Seguimos en vivo compadre para toda la gente de Durango Mélico, tenebroso equipo que traigo yo Un ruidajo se oye de radios por donde voy Gorras serigrafiadas de la marca escorpión Armas que no traen y los guachos navego yo Si me miras en multitudes vas a notar Tengo porte también, estilo muy peculiar Soy de un rancho que está algo lejos de la ciudad Pura gente con sangre fina y vas a encontrar Mi mente siempre es serena y los vidrios bien oscuros Mi gente viste de pinto, de la empresa yo soy 21 Así se ven los tapados parientes Échele compa a Jorge Heredia ¡Ay Amalia! Si nos miras bien equipados debes saber Que los fierros los navegamos pa' proteger El estado de lacras, contras y acciones que No permite ni las tolera nuestro cartel Tengo apoyo del 1, 2 y también del 3 Señorones que son la mera punta del tren Unos ranchos me designaron para cuidar Este barco que tripulamos hoy capitán Se ve gente donde quiera Todos con sus armas largas Es gente de los señores Que anda cuidando la plaza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!